No queremos cancelación Yo abogo por... Creo que lo hablamos en el capítulo de Marta Si alguien tiene un problema conmigo Que me mande un DM Se puede hablar Se pueden comunicar las cosas Hacer humor es hacer humor Y yo creo que la cancelación en sí nunca la he entendido La necesidad imperiosa de juzgar públicamente a alguien Y además de hacer que ya no exista Me parece brutal Entonces no queremos cancelación No, no queremos También es verdad que es como la cara B De todo lo que hablábamos antes De estar todo el rato mirándote Todo el rato escuchándote Que llega un momento... No sé si a ti te pasa Pero a mí por lo menos me pasa Que empiezo a decir... No recuerdo en qué capítulo fue Que... Que dije que TikTok, por ejemplo, me acuerdo Dije durante la guerra de Ucrania Es como, amiga, la guerra de Ucrania sigue ¿Sabes? Pues estas cosas Y entonces me... Bueno, ojalá en febrero cuando esto salga Se haya acabado ese conflicto De momento en octubre sigue Como persona que... En fin, no lo creo Pero bueno, ojalá Bueno, ojalá, ojalá de verdad Ojalá, pero bueno, eso Que estás todo el rato escuchándote diciendo... Sí En plan, Dios mío, he dicho esto O a ver si esto se va a malentender También es verdad que Con varios invitados que hemos traído Se ha tratado este tema Si no durante el programa Se ha tratado fuera Entonces de repente Algo que para nosotros es totalmente ajeno Se convierte en algo que empieza a permear, ¿no? Que empieza como a tocarte Y dices, bueno, a ver Si no somos nadie Es que no somos nadie A lo mejor en febrero Somos la leche Pero a día de hoy Pues no somos nadie No somos nadie No, pero hemos hablado mucho de la cancelación Tú y yo, sobre todo en reuniones De qué cosas, pues eso Preparando las entrevistas Dónde meternos Dónde no Pero no en sí por el tema de la cancelación Sino por... No queremos ofender Sí O sea, de verdad No queremos O sea, queremos que de verdad Este programa sea un espacio Para... Para la comunicación Y no para la ofensa También es verdad que ha formado parte Fuera del programa Ha formado parte de grandes momentos de comedia Sí Porque no se pueden contar No, no los vamos a contar Porque entonces sí que nos canceláis Pero la realidad O al menos yo como vivo la comedia Es que a veces voy a sitios muy oscuros Y creo que los dos disfrutaban mucho De ir a sitios muy oscuros Sí, pero no os van a ser públicos Ni vamos a comentar ningún ejemplo Si os hacéis nuestros amigos Pues sí Porque además te digo No solo que nos podrían cancelar Sino que nos podríamos quedar Sin amigos Sí De a todo el mundo Que hemos criticado O hemos hecho bromas He hecho bromas Sobre todo la gente que habéis sido invitados Claro Hemos pensado absolutas locuras para preguntaros Que obviamente no os hemos preguntado ¿Qué preferirías? Nuestra siguiente sección Que es el juego que todos conocéis Y que ahora vamos a pasar por nosotros Sí Hemos planteado este ¿Qué preferirías? En vez de hacer las preguntas de siempre Lo que hemos hecho es Plantearnos las cosas que queremos Para un futuro En próximas temporadas Y filtrarlas en el que preferirías Exacto Vamos a ello Vale ¿Qué preferirías? Grabar siempre en tu casa O en una localización que esté a una hora de distancia Una localización que esté a una hora de distancia Una localización que esté a dos horas de distancia Te da igual Una localización Ya lo he comentado en algún momento En algún capítulo Pero Claro Llevo a mi casa Dos meses desmontada El sofá en la entrada Como en la cama O de pie El salón está lleno de aparatos todo el rato Sí Pasa mucha gente por aquí Con sus energías Sus problemas Sus zapatos sucios Sí Entonces Ha sido un tema Pero Por suerte ya se acaba No, 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 no Pero bueno Ya se acaba Hoy se acaba Sí Pero sí Grabar en una localización Por favor Por favor Por favor Sí Vale ¿Qué preferirías? ¿Un micro por invitado? ¿O que Diego siempre sostenga una pértiga? La verdad es que la fantasía de que Diego sostenga una pértiga Me parece muy interesante, ¿no? Sí Y como que de repente yo le haga así En plan Y le toque un poco Pero no Un micro por invitado, por favor O sea Necesitamos Facilitarnos las cosas Y Sí También podemos contar que O sea Hemos pasado por varios micros Por varias opciones Pero llegamos a comprar Micros de solapa Sí Pero bueno No fueron por opción Y se descartaron Pero Vamos a por micros Un micro por persona Vamos a por micros Vale ¿Qué preferirías? ¿Qué elijamos siempre nosotros al invitado? ¿O que nuestros queridos seguidores escojan al invitado? Es bastante fácil para mí contestar esto O sea Prefiero que los televidentes 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 y oyentes O televidentes y teleoyentes Teleoyentes No sé cómo se diría ¿Alguien que ve y que oye? Espectadores No porque Bueno no lo sé Expectan Las amigas que hayamos cogido por el camino Que escuchen todo esto A mí me encantaría que pudieran decidir Quién viene y quién no viene Sí Claro ¿Por qué me es fácil contestar esto? Porque aparte de que quiero saber Quién quieren Que venga Que venga y que no venga Yo luego puedo elegir Sabes pues Este sí y esta no Y ya está Que vale ¿Qué preferirías? ¿Tener un patrocinador? ¿O seguir pidiendo dinero siempre? Hombre Creo que también es bastante obvio Seguir pidiendo No Un patrocinador Aunque pedir dinero Siempre te haga que vengan varios patrocinadores Hombre La verdad es que Que haya varios patrocinadores Me pone también un poco Hombre Que uno nos vista El otro nos peine Sí la verdad es que es otra vista Que uno nos ponga Unos Aquí unas cositas ¿No? No sé Como que no Sí Me gusta Lo que no quiero es que se convierta Mi miedo con eso Es que el programa se convierta en El día de la publicidad De O sea es como cuando A mí si me da dinero Yo hago publicidad Lo que tú quieras Yo no me vendo Bueno Lo hablaremos en una reunión Ah ¿Qué preferirías? Que te cancelen por este programa O no trabajar nunca más Vale Yo tengo que aquí nombrar A mi gran amigo Germán Él dijo una cosa Muy inteligente Y es obviamente Que me cancelen por este programa ¿Por qué? Aparte de que yo No sé vivir sin trabajar O sea Creo que no No Estaría triste O sea Sumido en la más Absoluta tristeza Si no trabajara Es verdad Que las cancelaciones Son súper pasajeras Y además Porque suelen ser Por malentendidos Muchas de ellas Son por malentendidos Entonces Él dijo que Que Digo él Parece que Que no está Pero está ahí Él dijo que una cancelación Es pasajera Y que se pasará No pasa nada Sí Así que Sí Que me cancelen Pero no me canceléis No me canceléis Por favor Cáncelada Germán Seguimos La última me la tienes Hace tú Ah ¿Soy yo? Sí Vale ¿Qué preferirías? ¿Tener que editar Siempre el programa? O Llevar siempre las redes O sea Editar o redes ¿Qué prefieres? La verdad es que Las redes me parecen Más coñazo Pero creo que se me dan mejor Claro Entonces Prefiero llevar las redes Sí, sí Todo lo que estáis viendo Soy yo Toda la edición Que estáis viendo Soy yo Sí Si no os gusta Es de María Ay amiga Ay amiga Llegamos al final Llegamos al final ¿Tú eres consciente De que no vamos a grabar más? No, no soy consciente O sea no ¿Tú eres consciente De que esto se va a acabar ahora? No Si apagaran los focos Se irá la gente Nos quitaremos el maquillaje ¿Y se acabará? No Todavía no soy consciente Esto es como cuando Dejas con una pareja ¿No? Que en el momento de dejarlo Sabes que te va a venir bien Que hay que entrar en una etapa nueva Que hay que dejar que entren cosas nuevas Y en cuanto se va por la puerta Entra como todo el horror de Pero con lo gusto que yo he estado con esa persona ¿No? A mí es que me da después siempre Ya Entonces entiendo que esto me dará después Vamos, lo que te estoy diciendo Sí, pero Es que tú lo has planteado De una manera muy Casi en el momento De que se va Y te das cuenta Yo necesito unos días Para darme cuenta Bueno, ¿y cómo crees que vas a estar Cuando dejemos de grabar? Ufff De repente Porque nos vamos a seguir viendo Hay que hacer muchas cosas Pero ¿Cómo crees que vas a estar? Ay De repente Mucho tiempo libre, ¿no? Luego es verdad Que creo que me voy a agarrar A que estamos editando Estamos montando Y quieras que no Estás por aquí todo el rato Ay, pero me apetece Yo seguir Bueno Yo seguiría grabando episodios Porque me lo paso muy bien Porque me encantan Estas dinámicas que estamos creando aquí De las amigas reunidas Pero por otro lado Creo que también está bien Sí, hay que parar Está bien, hay que parar Porque si no Nos enganchamos Por tal de no parar Precisamente Y además se ha quedado Iba a decir mucha gente No sé si es mucha Pero varias personas Sin poder venir Por una cuestión De que hemos parado De grabar Sí Y por algo también De cuidarte a ti Y ese espacio Sí, yo es verdad O sea, yo necesitaba Mi espacio ya Y necesito Enfocarme en mis otros 300 trabajos Y poder ser Una persona lógica Sin un horario Ilógico Pero a mí me va a dar Mucha pena Sí Sí Pero bueno No pasa nada Vendrán cosas No sé si mejores Pero vendrán otras Claro Tú ya estás en Yo estoy dejando ir Sí Desde hoy además O sea, hoy me he levantado Y he dicho, vale Empieza el día de dejar ir O sea, como ser consciente De que se va Bueno, está bien Sí Supongo que lo vemos De sitios diferentes Tenemos aquí apuntado Que tenemos que decir Adiós Nos vemos pronto Pronto No, adiós Vamos a decirlo Vale Adiós Nos vemos pronto Tenemos apuntado también Que nos queráis mucho Por favor Por favor Dadnos cariño Sí Eh... Le hemos puesto mucho cariño a esto Y mucho amor Y mucho trabajo Mucho Mucho trabajo Ya está Que si os sale querernos Que nos queráis Exacto Y lo más importante Y lo más importante Exacto ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Plan educativo, sabe? Venga Venga ¿Examen? Venga No Queremos dejaros dicho Por favor Preguntad mucho Amiga ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la persona que tenéis delante? Haced esa pregunta Quitad la pregunta En el caso del trabajo ¿En qué estás trabajando? ¿Por qué no estás trabajando? ¿Te sientes bien si no estás trabajando? Quitad eso Hablemos de cómo estamos Seamos activos en el hecho de ser empáticos Buen rollo Mal rollo Cuando sea necesario también Sí Y No sé Y nos vemos muy pronto Nos vemos Voy a meterme en tu plano Que me encanta hacer eso Vale Nos vemos pronto Nos vemos pronto Nos vemos pronto amigas Yo también me voy a meter en tu plano Sí Nos vemos pronto amigas Perdón Germán Adiós 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 Gracias.